Música Adiós, yo parto lejos en canto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós, besos y libidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado y yo no puedo verte Te vivo enamorado usando otro amor Cuando oigas que te diga adiós, besos y libidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música Y no te extrañas de los silbidos Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Te vivo enamorado usando otro amor Cuando oigas que te diga adiós, besos y libidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Te vivo enamorado usando otro amor Cuando oigas que te diga adiós, besos y libidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música Y mañana que ya no esté Once vas a querer Tenerme ya no podrá, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, en mucho lado te vas a quedar Abrazando mi retrato y aunque lo quieras vas a llorar Música Yo no me siento mejor, me voy a derritar tu amor Y ahora me da como pagas el diferencial Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado cuando lo río Cuando amanezca donde soñarme Mañana que ya no esté junto a mí Mañana que quieras verme ya no sé Mirar la fotografía que es tu peñado de qué Miente de aquí en la bota donde te digo cuando amé Cuando quieras abracerme ya no podrás Solo abrazarás lo que te lamentarás Adelberto la ecuación de mi amor te tolerarás Cuando te tolerarás canta cuando te planteamos llorarás Música Y yo no me siento mejor, pero te di tanto amor Y ahora me da como pagas el diferencial Sin nada voy a reclamar, pero no puedo asegurar Que apenas te haya marchado cuando lo río Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no sé Mirar la fotografía que es tu peñado de qué Miente de aquí en la bota donde te digo cuando te alejé Cuando quieras abracerme ya no podrás Solo abrazarás lo que te lamentarás Adelberto la ecuación de mi amor te tolerarás Cuando te alejé la ecuación de mi amor te tolerarás Música Que ya no esté Y te vas sin plata ¡Gracias! 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 Del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Bueno, ahí quedó otra canción para aquellas personas que se encuentran lejos de aquí Muy lejos Que chulada Uy, que chulada Están de aquí de El Salvador Tal vez han llevado un sueño para poderlo cumplir y estar aquí cuando se llegan esos momentos Famosos sueños americanos Y siempre pensando en la familia Con sus hijos Y ha de ser duro porque esta canción dice que le promete volver para los 15 Sí, es que tiene un Tiene algo allí verdad Que la misma es intimidad Porque los que le escuchan y han llevado un sueño Con esa meta Cuando han salido, han viajado Algunos Pues tal vez Otros poetes compusieron tal vez su hogar Su vida allá Y de todo pasa en la vida Y algunos pues Estarán pensando Y por eso surgen las canciones Por eso surgen las canciones Por eso se hacen Por las aventuras que van allá Y pasa esto y pasa lo otro Y vienen los corridos y van a pegarle cabal Y a veces dicen que los corridos son Son corridos No, eso no existe Pero si los corridos son verdaderos Ahí esta la otra Aquella cancioncita Bien bonita Verdad también Solo deje a mi padre Que parecida es Es una hermosa canción Es de Capaz creo De Montez De Montez De Montez esta también La que acabamos de cantar Solo deje a mi padre Son letras bien profundas Que si te metes O alguien esta viviendo ese momento Ah quien sabe Se pone a chilear a Montez Se pone a llorar inmediatamente Si Yo creo que Que casi llora es él Mira que Estaba pensando Que un día Por sorpresa Si Va a imaginar Este Y el que se va Y deja a los viejitos No vuelve a ver En veces a sus padres Los viejitos aquí Que ya se van a morir Y él no puede venir Pues por allá Por los motivos Aunque tal vez pasen los años allá Pero si no hay documento No puede viajar No se puede No hay legalización Aunque se de cuenta De que estaba colgando los tenis Ya pues como Ya no solo Lo que hace es que me voy allá Es cerrar los tenis Es más fello Es llorar mano Y no crean que no mucha gente Sufre en eso Han sufrido Y sufren algún Todas esas Quisieran estar con su familia Con sus hijos Con sus padres Sus hermanos Me gusta la canción Que menciona Que Aquella También es de Samanta ¿Cómo es el nombre? Samanta ¿O Samanta? Samanta Samanta ¿Cuál? A que cantamos A veces Canta él con la niña Ah sí Es cierto Es un El papá Y la hija Las cosas no están tan fácil Las cosas no están tan fácil En este país Entonces Que quieren venir Y que no pueden No pues Se refiere Porque Le menciona allí Verdad Que Quiere venir a abrazar A sus hermanos A sus padres Poder estar con sus padres Y sus hermanos Dice poderlos abrazar Y Pero ¿Cómo se inventaron eso De irse para Estados Unidos? ¿Quién? A Brasil A ver ¿En qué año fue el primero? Yo iba a decir ¿Qué? Yo iba a decir ¿Qué? Yo fui hace 3 años En un sueño 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 Bueno entonces Ahí estamos con los videos Vamos a seguir con No mentira No se crean Porque yo no he ido Es que viera Que la gente Hay dos de todos Se cree Eso me estuvieron diciendo a mi Si usted le dice Si yo digo aquí Que ya fui Ya se creyeron Si usted le dice a ellos Que usted tiene novia ¿Se cree? No tiene o si No tiene una No me acuerdo No tengo ni una No me acuerdo Ya va con el No me acuerdo No de acuerdo Bueno volvemos con los videos Me quedamos Saludos